El corrido del nano compadre, seguimos haciendo ruido durante consigna Así es pared Me dicen el nano del cabo Que ando limpiando la plaza oregor Por el alemán me la llevo rondando Me gustan las armas de hora diamantado Pero un calibre 50 se rifa de diario Dejando la sangre en el piso contrario El montana y sevillero mi raza Ellos nomás que carrerón de lujo Ellos nomás como abuela polvo Un carrerón de la tarde Alguien me dio el aviso Un ejército a mi mando me respalda el leme Y le pese que le pese yo estoy sin aloense Tantos pasen a la pelea tumbados traidores Dependo plaza de gobierno y soplones Si los pistoleros me protegen diario Soy un gallo fino y de sonora estoy a cargo Una orden basta para otros arros contrarios No le gustan las injusticias tampoco